¡Buen día chicos! ¡Y ese día! ¿O no? ¡Hola chicos! ¡Vamos a hacer un nuevo video hermoso! ¡Vamos a hacer la piruera del mono! Disculpar por mi forma de expresión, pero es muy frustrante las imágenes Y lo que realmente ocurre en ese momento No había visto esas imágenes tan desgarradoras ¡El mono! ¡Monito, hermoso! Para mí que han comido mono en China o en África o no sé en qué parte del mundo ¿Lo han comido al monito? ¿No? Lo han tostado y la maldición del mono cayó en nosotros Pobre monito, ¿lo han torturado? Voy a hacer un video, el siguiente video va a ser ¿En qué países comen monos? No sé que tiene relación o algo parecido, aunque es muy inocuoso El humano siempre se oculta, son ocultistas Se protegen entre ellos Yo como, por ejemplo, perros comían en China Tanta infección, los virus, claro, causaron el SARS-CoV-2 O sea, COVID, coronavirus, ya no estamos Y miren cómo estamos, o sea, nos han pegado Nos han enfermado y todo Así que vamos con la viruela del monito Pobre monito Monito Viruela símica La viruela símica, también llamada viruela del símio De los monos o del mono U-ortoproxvirosis simia o HMPXP Human monkeypox Versión por sus siglas en inglés Es una enfermedad vírica, un poco común Que aparece principalmente en África Central y Occidental Especialidad infectológica Síntomas Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares Sarpullido con ampollas Ganglios, linfáticos, enfermados Causa Montypox virus Historia Origen Se conoce como viruela símica Debido a que se encontró por primera vez en 1958 En símios de laboratorio en Dinamarca Posteriormente Algunos exámenes de sangre de animales de África Revelaron que otros tipos de animales Probablemente tenían la viruela del símio Los científicos también descubrieron el virus Que causa la enfermedad en una ardilla africana Funicius contagius Estos tipos de ardillas Podrían ser el huésped común de la enfermedad Además, las ratas, los ratones y los conejos También pueden infectarse por el virus de la viruela símica La infección humana por este virus Se describió por primera vez en 1970 En Saer, hoy República Democrática de Calentongo ¡Suscríbete al canal!